Corriente, lo recibimos con aplausos a Marcos Páceres No entiendo que el pasado corazón, tu amor a mañana se alejó Con tantos momentos tan vividos, tus caricias tan mías ya no son Te fuiste, fue por quien te lo preguntó, esperaste amarte mucho aquella vez Nunca creí en todas tus ganas, hoy las heridas dañan a mi ser ¿Por qué yo tengo que sufrir por ese amor? ¿Por qué buscando mi recuerdo tuyo soy? Abre la puerta que ha cerrado el corazón, me estoy muriendo, dirá un poco a mi dolor Le cantamos al casca de Gabriel Caradunzo Hermoso, no me despeñamos Compartimos con todos los chamelleros, la creencia, como siempre Abre la puerta que ha cerrado el corazón, se ha quedado dormido Se ha quedado dormido, ahora si entra en aquel canto Nunca nos ha quedado como antes, por caer en tiempo de volver Se ha quedado dormido, se ha quedado dormido, se ha quedado dormido Desde el mundo y el chaco, corriente sin hora por él Se ha quedado en aquel que cantaba, los misterios me llaman ¡Vamos! Su nombre Gabriel Caradunzo, cuando fue de quien lo llevó Los atrechados me desean, pero yo he ido a lo mejor Hoy en el reino de todo mi pueblo, a que chaco, el pequeño rey Porque el sabor se frío, fuiste para el rumbo a la nube Mi miranda Bueno, gracias por los aplausos, cariños siempre A los románticos que lleguen y su banda Unos antes de producciones Y aquí estamos Juan Pablo Rubén Con la rachita Perdóname mi vida a mí, hoy tengo que marchar Discúlpame si te esfuerzo, hoy te tengo que dejar Que te quieres todo a mí, no me intentes, estoy sonrido Perdóname mi vida a mí, ya no quiero más sentir Ese tiempo, quinto salvo, los niñegos fui hoy feliz Nos sorprendió la rutina, y tus besos puso al fin Perdimos en gran amor, no se puede reparar No es por eso, esto no tiene bebé No tendremos que separar que me quiere y me ama y me dice hasta el regreso que no olvides lo vivir y se espuma de insistentes un cambio de libertad que no pido que me duenda que no me digan mi una extraña hoy de cosas y para la bolqueta que está y para la solita y para la bolacha y para la bolacha y para la bolacha cantamos todos juntos y a que sorte la rienda a su que quiera corazón muchos ya hemos sufrido chico al padre seré yo te quise demasiado eso en contra me jugó más tarde me di cuenta nos dañábamos los dos seguiré mi camino en busca de un troque que me quiera que me ame eso y mucho más que reír que se hizo tan sincera como yo lo soy también y en un solo minuto me quiera y en un solo minuto 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 Tengo que confesarle, no más al saludar el día, me irá al mar del amor Me juro tantos deseos, me tiende todo el cuerpo Y lo que estoy pensando, no se puede decir Me gustas para todos, con todos sus accesos No más al saludarte, se me enchina la piel El mar que es tan bella, me cruza por la gente Y me estorba la gente, verdad de Dios que sí Lástima que seas ajena y no pueda dar lo mejor que tengo Lástima que digo tarde y no tengo ya para ver tu cuerpo Lástima que seas ajena, el fruto premio que jamás conmigo Lástima que no te tengo, porque al mismo ser yo quería subir Todo que vamos, que vamos, que vamos, que vamos Todo que vamos Todo que vamos, que vamos, que vamos, que vamos Vamos, chiquete Y dale, que dale, que dale, que dale, que dale, que dale, que dale La carencia de esta señora, si sirve Baile, 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 baile Así no, así no, loco Tink, 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 tink Tink, tink Tink Seguimos cantando, seguimos, seguimos Y ahora el clásico del cancionero para mí, siempre vigente Siempre hay que cantarlo, porque a la gente le gusta la gente pide Y para eso vamos, para cumplirlo Esto gracias a acordar, tenía una novia Se murió porque se emocionó, me miró los ojos azules Igual que la sombra brillan los ojos, el bebé divino de tu mirada, no era una esperanza que me apagó, me pone vueltas y la risa torre. Y si la brinda entre un jardín de rosas, para que la rieques con tu perruya, y siempre con su belleza profunda, de ser entre todas las manos hermosas. En los paisajes de oficinos, de un recuerdo como tu sol, en tu carita por labio rojo, es un culpable de mi desvelos. Si me comprendieras cuando te quiero, tu amor de la herida, Dios solo está bien, que Dios sufre haciendo tu avance, enamorándote por ti muero. Con este tema, te puedes casar, te puedes enamorar y te puedes separar. ¡Oh, gracias, señor! ¡Mira un abrazo! ¡Vámonos! 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 Te estoy esperando, te estoy esperando, sediento de amor. ¡Cantamos, cantamos! Romántica muchacha, te propenso, tu recuerdo es tan siempre latente. Mirándote a los ojos, te diría, que te sigo queriendo como siempre. Y junto a la sombra, ya que seguimos, con que un eterno amor nos profesamos. Hombre, lo que los dos fuimos culpables, así quiso vestir, separarnos. ¡Cantamos! ¡Aprenderse, aprenderse, pero no por aquí, no vamos! ¡Aprenderse, aprenderse, pero no por aquí, no por aquí, no por aquí, no por aquí, no por aquí. ¡Aprenderse, perdón! ¡Vámonos! ¡Vamos, muy bien! que hermosa tarde, lunes feriado, martes feriado nosotros pasemos peleando los demás vamos a seguir cantando los clásicos románticos que el cegueño me dejo feliz, mira, a ver dímelo a la cara, corazón cantamos, cantamos que conté de todo, en mi larga vida esa fue mentira, la que yo perdí un amor y fiel, a mí me ha tocado te hace destrozar, todo hay que soñar y confí de nuevo, a tu gran amor te importan mucho, y dame valor no tuvo el valor, de si de la cara que ella no me amaba, siempre me mintió te vas y me dejan sufrir en silencio otro mal momento, tengo que vivir le voy a pedir, adiós por tu vida también por la mía, deje de sufrir en un rato más en un rato más me voy a marchar, muy lejos tengo que partir y que tarde a ti, que tarde a ti no sé compartir, lo que quiero más con toda mi fuerza ya no sé ya no puedo más un amor así, ya no me interesa en un rato más, tendré que saber si tú me quisiste o tal vez será que no te dolió esto que perdiste tendrás que entender tendrás que entender tener que encontrar con todo el amor no sabes que ahora no puedo quedarme te dedico con él pero entiendes lo que a mí me daba si quieres también tú lléjale a mí lo que me contaba yo voy a partir dejando la cruz de lo que querí si me quedo aquí en un rato más pierdo mi sentido a aprenderse a aprenderse pero no puedo adentro ¡Súperte! ¡Ay! ¡Un momento en la vida que no sabes si te vas o te quedas sin reto ¡No! ¡Lleva! ¡Chopa! ¡Ay! 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 ¡Hilro! ¡Hilro! En este momento la creencia de la gente que está escuchando la radio es lo que se está perdiendo. Romántico para excelencia de los hermanos Valle, vamos a recatar algunas canciones. Y ahí les cantamos. ¡Vámonos! ¡Cantamos juntos! No creas porque te quiero hoy actualmente, un cariño verdadero que no sentí. Si sé que no me quieres ya como antes, contento que sin por ti me falle así. No pienses que si te pierdo voy a llorarte, si tienes otro cariño a qué insistir. Si sé que en poco tiempo ha de extrañarme, encontraré la mujer que me haga feliz. Es orgullo, lo que tú tienes, yo también lo niego conmigo, te iremos siendo amigas. Pero no te oyes que te mueves cuando vea otra en mis brazos. Te arrepentirán, te arrepentirán, te arrepentirán, te arrepentirán, porque lo que tú pretendiste, todos míos son otra calzón. La música romántica enamora, la música romántica te hace vivir, aunque sea imaginariamente que esto no es plata, pero solo imaginariamente. La música romántica te arrepentirán, te arrepentirán, porque no es la misma, porque lo que no es la misma. que jamás han de igualarte, por eso yo he de llevarte siempre en mi recordación. No habrá otra igual, no habrá ninguno de los celestiales y oculto amor, nunca olvidaré. La dulce de los mías, que en los centros mías, cuando nunca escuché. ¡Ay, gente! Me parece que me estoy enamorando, pero no sé si es verdad, tengo que hablar con mi corazón. Ahora más tarde voy a hablar con el árbol, ¿qué me dice? ¡Cómo! Al decirte adiós, en mi gran dolor, dulce momento nunca te olvidaré, inspirarte de mi corazón. Un día tu amor me hizo florecer, por mi vida tienda y me adoró. Un día tu amor me hizo florecer, por mi vida tienda y me adoró. Un día tu amor me hizo florecer, por mi vida tienda y me adoró. Un día tu amor me hizo florecer, por mi vida tienda y me adoró. Un día tu amor me hizo florecer, por tu amor me hizo florecer, por mi vida tienda y me adoró. Para mi viejo Me cifras Me cifras ¡Fallo! Barceado, barceado con relación No es fácil Una relación Debajo de un sauce verde Me puse a nadar mis penas El sauce me contestó No es lo que me parece que ¡Viene ahí! ¡Hay otro! ¡Hay otro lugar! ¡Guarda! ¡Ahí te puse a nadar mis penas! ¡Fallo! Una relación, tranquila ¡Achino que me la sirven con obvio! ¡Ayer pa' se construyó! ¡Achino que me la sirve! 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 me tiraste con un celular tome Nokia tome Nokia el eco de mi Perrier reconocido escogero gallito de pocas plumas nos canta Miguel Higuero otro, otro, otro yo soy como el gato negro que entra por la ventana le doy un beso a mi suegra y mi novia que la acompañan el día que vos te mueras voy a cerrarte abajo de la cama para que por fin conozca el pata de lana que es lo que he hecho que es para lo que es el pata de lana te pedí te pedí que no me toques muchas veces el lugar no me quisiste escuchar cuando quise hablar contigo no pregunto dónde vas cuando salís por la Lucía yo también yo también quiero alegría dime dime si no va más si no vamos no me llame contesté porque estaba mi mujer más complican las cosas te dije y te corté no quieras ser a tu amor yo también no sé qué hacer si me voy y dejo todo también dijo espero de ver porque cambiaste mi amor las cosas que me dijiste cuando vos me prometiste que era buena tu intención que mi mujer descubrió nombre también dirección sabía de nuestras cosas hoy no estamos los dos no pensé que te podía afectar lo que pasaba siendo madre separada que la tienes que temar con tal con tal conmigo te dije no sé que te puso mal sos enemiga yo toda la rique no te quisiera dejar y no vamos ¿por qué cambiaste de amor las cosas que me dijiste cuando vos me prometiste que era buena tu intención que mi mujer descubrió nombre también dirección sabía de nuestras cosas hoy mal estamos los dos los aplausos los aplausos bien directo los aplausos uno cortito uno cortito uno cortito uno cortito bueno unos cortitos con pata Sancho gracias nuevamente que le comento según mi representante Julio Sancho que anda por ahí un chiquitito un peticito rubio un peticito rubio le dicen que en febrero volvemos 26, 27, 28 en algo así volvemos así que feliz año para todos nos vamos y nos vamos y así lo tenemos nuevamente en el mes de febrero en el mes del enamorado a Marcos Sandorio Cáceres un orgullo de tenerlo nuevamente en el diseño de la señora que me reía de todo nunca me oraría por amor decía un montón de veces ahora me tocó el corazón con ella todo compartía mi espera alegría también alegría todo me contaba mi amada mi amiga mujer y ahora no sé qué pasó porque sufrí nunca y por amor mi corazón no aguantaba esta triste soy soledad que vuelva ya y quiero ver a tu mujer que supe hablar como este tiempo te extrañé fue para mí una eternidad gracias le renovamos los aplausos